Esta es María. María se pasa los días entre libros. Es bibliotecaria, pero una bibliotecaria muy especial. A María la conocen todos sus vecinos. Algunos participan en el club de lectura. ¡Hola, María! La conocen los niños. María nos organiza cuentacuentos. Los amantes de la cocina. María organiza cursos sobre cocina y literatura. Los enfermos. María nos trae libros a los hospitales. Los bañistas. María ha montado una bibliopiscina. Los mayores. María nos enseña a navegar en Internet. María hace más feliz a todos sus vecinos. Y ahora nosotros queremos hacer más feliz a María. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Fundación Banco Santander y la Federación Española de Municipios y Provincias hemos convocado el concurso María Moliner, que premia las bibliotecas que organizan actividades para sus vecinos. Participa en la campaña de animación a la lectura María Moliner. Leer te da vidas extra. Infórmate pinchando aquí.